Música ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Precioso esto! ¡Mira, mira! ¿Pero qué será? Esto mejor que la telenovela. ¡Ya te digo! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os veo aquí flipando con la pantalla? Espera, estamos hipnotizadas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso es un poco a lo que nos dedicamos aquí. Aquí estáis viendo información de ciberseguridad entre España y otros países. ¿Sabéis lo que se incide? No. Nosotros somos el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Apoyamos a la industria española de ciberseguridad. Hacemos concienciación de las personas en ciberseguridad. ¿Qué es ciberseguridad? Pues digamos que es la seguridad, pero aplicada a lo que son las tecnologías. Claro. Es decir, igual que en nuestras casas tenemos seguridad, tenemos puertas blindadas. Pues es la equivalencia, pero en el mundo digital. La clave es que hoy en día casi todos los dispositivos electrónicos están conectados. A internet, a todo. Eso tiene muchas ventajas, pero también puede tener inconvenientes. Estás tú conectado a cosas y hay otras personas o otras entidades o atacantes que pueden conectarse a tus dispositivos. Y por eso es necesaria la ciberseguridad. ¿Ya la has preocupado a Charo? ¿Ya la has preocupado? Tú cuando te ves en el móvil tienes un virus, porque a mí me pasa mucho. A mi madre le pone, mírame que me ha dicho que tengo un virus. Lo detectáis aquí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en esta pantalla lo que estáis viendo es información de esos eventos de ciberseguridad que sabemos en INCIBE, geolocalizados más o menos por dónde pueden estar sucediendo esas cosas que estamos detectando. Tenemos información de malware, de software malicioso, que es una forma más general que hablar de los virus. ¿Y qué es eso de un software malicioso? Bueno, seguro que, por ejemplo, las apps las conoce. Esas aplicaciones nos dan servicios. Por ejemplo, conocer el tiempo en mi ciudad. Pues igual que hay aplicaciones que nos dan servicios beneficiosos para nosotros, las hay que a lo mejor son perjudiciales. Y realmente están haciendo cosas que no sabemos para beneficio de un tercero. Es que ¿y cómo puedo yo saber eso? Para eso estamos nosotros aquí y mucha más gente en el mundo trabajando en ciberseguridad. Oye, ¿y cuál es el virus más conocido? Más habitual no son los virus, precisamente, sino que es el fraude. Y vais a entender muy bien el porqué. Seguro que habéis recibido correos electrónicos o SMS en vuestro móvil que dicen, oye, que soy tu banco, tu usuario no funciona, tienes que entrar para actualizar tus contraseñas. Eso es fraude. Realmente no es tu banco quien te está escribiendo. Y si entras en esa página y metes tus contraseñas, se las estás dando a un tercero que te ha engañado. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Eso, también. Pues mira, en INCIBE tenemos un número de atención telefónica que es el 017. Podéis llamar y os van a intentar ayudar, ¿vale? Y luego, si no sois de hablar por teléfono, también os podemos atender por mensajería, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Oye, yo quiero saber cómo funciona el teléfono y cómo se trabaja. Pues vamos a verlo. ¿Ah, sí? Pues mira, el 017 es un servicio de alcance nacional. Nos pueden contactar desde cualquier parte del territorio. Es un servicio confidencial, gratuito. Anda, importante. Es cacharro. Exactamente. Claro. Mi mundo, mi mundo senior. Pues es verdad que muchas veces tenemos miedo de hacer algo, de llamar algo, aunque sea para nuestro bien, porque creemos que a lo mejor nos van a timar. Para nosotros este público es muy especial. No, menos mal. Porque es el público que no ha nacido con la tecnología. También es cierto que estamos notando cómo este público cada vez nos contactan más. Ah, sí. O sea, aunque su canal favorito es el teléfono, cada vez también nos entran más consultas a través de WhatsApp, lo cual nos indica que van entrando en este mundo... Hay un avance, hay un avance. Sí, sí. Yo el WhatsApp es como anego. Sí. Sí, la charroba me ha mandado buenos stickers, ¿eh? Sí, la charroba me ha mandado. En principio, ese es el objetivo del servicio de 017. Espero no tener que utilizar nunca el 017. Es que no va a haber ni un fraude, ni un virus, ni nada que pueda coger contra los yayos. Ahí nadie va a engañarlos. ¡Hala, vámonos! Venga, si nos necesitáis, aquí estamos. Adiós, Patricia. Hasta luego.